El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a favor de reintegrar a Rusia al Grupo de los Siete, al considerar que su presencia sería benéfica para hacer frente a los retos que enfrenta el mundo. Trump hizo sus declaraciones en la Casa Blanca momentos antes de partir a Quebec, Canadá, para participar en la 44ª cumbre del G7, donde ya se encuentran reunidos los gobernantes de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Trump, quien ha dado al presidente ruso Vladimir Putin un trato menos severo que algunos de sus aliados, aseguró sin embargo que su gobierno ha sido una pesadilla para Rusia, pese a lo cual consideró que su presencia en este foro es necesaria. El mandatario estadounidense indicó que está considerando al menos 3.000 solicitudes de perdón utilizando su poder ejecutivo. Entre ellas, estaría considerando un perdón póstumo a la leyenda del boxeo a Mohamed Ali, fallecido en 2016, pero quien en 1966 fue convicto de evadir el servicio militar obligatorio, aunque en 1971 la Suprema Corte de Justicia revirtió el fallo de la Corte Federal, que lo había condenado cinco años antes. Notimex.